Decía que teníamos en nuestro tema central de hoy un invitado que refleja la esencia de nuestro programa. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar al punto, ¿no? Decimos este punto de encuentro y darle voz a aquellos protagonistas o aquellos temas que a veces se intentan silenciar. Yo siempre digo que el punto está en la periferia. No nos equivoquemos con esto. Los verdaderos puntos de atención están en la periferia. O sea, depende de nosotros traerlos hacia el centro porque ese es el objetivo de nuestro programa. Y yo sé que él, nuestro invitado, no quiere ni bombos ni platillos, pero para mí, personas como él son las que de verdad cambian el mundo. Así que está en línea Ignacio Bagatini, sacerdote del barrio Carlos Mujica, ex Villa 31. Tal como a él le gusta, le voy a decir, Padre Nacho, le doy la bienvenida. Buenas tardes, Padre. Guillermina Rizó los saluda. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. Un placer. Un placer. A ver, el 11 de mayo se cumplieron 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Recordemos que lo mataron un 11 de mayo de 1974 en la puerta de la parroquia San Francisco Solano del barrio Mataderos. El asesinato fue perpetrado por la AAA. Y el domingo se celebró una misa en el Luna Park. ¿Qué nos puede contar de esa celebración, Padre Nacho? La verdad que lo que te puedo contar es que fue una emoción muy grande. Nos tocó un día, nosotros teníamos un plan B, que bueno, no queríamos utilizarlo porque queríamos que sea una, primero una caravana desde la Catedral de Buenos Aires, porque es el lugar donde el padre Carlos Mujica se ordena sacerdote. Y la idea era ir en esa caravana hacia Plaza San Martín. Teníamos todas las ganas de hacerlo al aire libre, en la plaza. Pero la verdad que el tiempo ya venía hace un mes y medio, que lo veníamos chequeando, y venía medio complicado. Y esos días previos estaba peleándose que llovía, que no llovía, que no llovía, que no llovía. Entonces dijimos, bueno, vamos al Luna Park, la fecha la teníamos ya reservada. Y la verdad que fue una pegada, porque terminando la caravana, que la verdad que fue impresionante la cantidad de gente, y yo creo que una de las palabras que define ese momento fue mucha emoción. Entrando al Luna Park, o estando por entrar al Luna Park, se largó a Joviznar, y no paró de Joviznar hasta entrar a la noche, si nos acordamos del día. Mucha gente, mucha gente de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, tuvimos la alegría de poder llenar Luna Park. Pero sobre todo, más allá de eso, la cantidad de gente, la emoción que se vivió por, bueno, recordar a una persona tan importante como es el padre Carlos Mujica, que no solamente es el referente hoy de todos los azorotes que estamos en las villas del país, sino que es el referente también del compromiso de mucha gente, que deja todo para acompañar distintas actividades de las villas, o de los barrios populares que hay a lo largo del país. Y, bueno, tengo entendido, por lo que pude ver en trabajos que hicieron mis colegas que cubrieron el evento, el Papa Francisco hizo llegar su palabra a través de una carta. ¿Cuál fue el mensaje que transmitió Francisco? Mirá, uno de los mensajes que transmitió Francisco en la carta fue algo de lo que dijiste recién, cuando estaba cerrando hace un ratito el momento anterior de ponerme al aire, que era esto de terminar con esa grieta que es una herida, como dice nuestro obispo Jorge Ignacio García Cuerva, el más que hablar de una grieta, habla de una herida, porque es algo que de alguna manera nos hace mal a todos, que nos lastima, que es algo que no termina nunca y que de alguna manera cuando una herida es algo que sangra y que de alguna manera nos hace mal. Entonces, una de las cosas que el Papa decía en la carta, que es muy interesante, bueno, hablaba sobre este pedido de que se terminara la grieta, que encontráramos puntos de encuentro, como es el compromiso del Padre Carlos Mojita, que encontró en un barrio necesidades, muchas necesidades y que él también de alguna manera podía brindar una respuesta o podía brindar una ayuda. De hecho, ahora mi hijo está acá en el barrio, viniendo a buscar a Lidia y a Florencia, que ellas son dos mamás del barrio. Tengo que les llevan bastante bien la edad, tienen casi 75 años, una de las cosas lindas es que ellas conocieron al Padre Mojita, entonces, cuando conocieron al Padre Mojita y no solamente lo conocieron, sino que aprendieron de él. Lidia, por ejemplo, ahí se va por subir al auto, Lidia, por ejemplo, es enfermera, y Florencia, y esa enfermera, gracias al Padre Mojita, que le brindó la posibilidad de que pudiera estudiar, y una de las cosas que el Padre Mojita le decía, y no puedo ni el tipo de la tengo al lado mío, es, lo que te pido es que siempre ayudes a todos. Y ella le decía, no, Padre, pero ese que está ahí es medio malo. Y ella le decía, y el Padre Mojita le decía, no, no, vos tenés que ayudar a todos, porque también cuando uno ayuda, cambás que transforma el corazón de la otra persona. Y entonces Lidia es una mujer que hoy es enfermera, está jubilada y siempre lo agradece, porque dice que fue gracias al Padre Carlos, que cuando ella no podía estudiar una carrera, el Padre Carlos Mojita le consiguió la beca. Y entonces, se acuerdan, ahora cuando está en su bar, que a veces viene alguno que capaz que tiene sus debilidades, y ella dice, no, yo tengo que ayudar a todos, porque recuerdo que el Padre Carlos Mojita me dijo, me dijo que tenía que ayudar a todas las personas. Entonces, eso son las cosas que son relindas, las cosas que uno recuerda que nos enseñaron, y poder compartirlas. Así que, acá estamos. Recién mencionó al arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Sí. A García Cuerva. Él dijo que el odio y el individualismo, que no se hagan costumbre, y reclamó en su discurso, obras para los barrios populares. A ver, este Nacho está poniendo el cuerpo en esto, que es así. Yo quiero saber cuál es su diagnóstico, y cómo, no pretendo, ¿no? Es un hombre de fe, con lo cual ve una salida, porque sé que es así, pero el tema es cómo transitarla cuando lo estamos pasando tan mal. Mirá, nosotros tenemos nuestras preocupaciones, a mí particularmente lo que me atraviesa es que no tengo ninguna posición política, no la tengo, y no soy ni kirchnerista, ni macrista, ni libertario, ni peronista. Pero yo creo que es importante la presencia del Estado, y es una de las cosas que el padre Carlos Mujica siempre reclamó, él fue los sacerdotes pioneros, de no solamente meterse a un barrio, acompañar desde lo espiritual, sino que cuando vos sos sacerdote y empezás a acompañar al espiritual, automáticamente lo que te aparece es toda la necesidad material, social que hay, porque imagínate que para el padre Carlos Mujica era la novedad de que un cura se metía tan a fondo en un barrio. Entonces, lo que hacía Carlos era llevar la necesidad a esa gente, él ponía voz a los que no tenían voz, diciéndole al Estado, che, mirá, acá hace falta una escuela, che, mirá, acá hay que hacer obras, acá hay que hacer esto. Y eso es exactamente lo mismo que sigue sucediendo hoy, porque hoy la Iglesia lo que hace, además de acompañar todo lo espiritual, también acompaña a lo social, de seguir insistiéndole al Estado que tiene que estar presente en un barrio, porque cuando no está presente empiezan a proliferar formas violentas que tienen que ver con el delito, con el narcotráfico. Hoy estamos viviendo un momento de país bastante difícil, porque todos sabemos que toda esta situación de ajuste, necesario o no, bueno, es una situación que es difícil para todas las familias, imagínate una clase media que está costando, bueno, cuánto más va a costar en nuestros barrios y cuánto más va a costar en la gente que está en calle, sobre todo a los que muchas veces caen en lo que es el consumo, sobre todo de lo que es la pasta base, que es una de las drogas que más venta tiene en nuestros barrios. Entonces, en estos momentos tan difíciles, nosotros sentimos que hay un retroceso del Estado, porque de golpe los centros de acceso a la justicia, por ponerte un ejemplo, se achican, se achican muchos dispositivos de atención del Estado, de Nación, los comedores tienen menos bajada de alimentos, o yo te diría, hasta nula, nosotros tenemos un servicio social, padre Carlos Mujica, que también tenemos psicólogos, tenemos trabajadora social, tenemos abogados, servicios jurídicos, y también tenemos ahí una entrega de alimentos, y bueno, eso la perdimos, ya no tenemos más bajada de alimentos, tramitamos para poder recibirla por un formulario, pero bueno, eso nunca se pudo concretar. Esa es una de las cuestiones de las otras cuestiones, son las obras frenadas, que yo entiendo que hay corrupción, hubo corrupción, pero yo digo, bueno, donde hay corrupción, el Estado es donde justamente tiene que apurar, y tiene que también, de alguna manera, incide el robo, denunciarlo, y bueno, iniciar un juicio ahí. Yo siempre pienso en este Evangelio, varios periodistas que me llamaron y me preguntaron, yo le digo, mira, Jesús habló del trigo y la cizaña, dijo que, en un momento los discípulos dicen, mira, donde hay trigo está creciendo la cizaña, que es lo malo, arranquemos la cizaña, y Jesús le dice, no, hay que esperar un poquito, porque si ahora arrancamos la cizaña, corremos el riesgo de arrancar también el trigo, esperemos un poquito más a que crezca el trigo, y ahí vamos a arrancar la cizaña. ¿Qué significa eso? Cuando vos querés hacer un cambio, tenés que tener cuidado, porque muchas veces, porque voy a arrancar la cizaña, es decir, lo que está mal, también corres el riesgo de lastimar a personas, a proyectos, que no tienen nada que ver con eso, o que vienen haciendo las cosas bien, o que, si vos recortás, en los comedores, en todos los comedores, seguramente que hay comedores, como se ha dicho, comedores fantasma, pero hay muchos comedores que realmente ayudan a mucha gente, y más en estos tiempos difíciles, y que ahora, en vez de acompañarlos, en vez de reforzarlos, quizás controlarlos un poco más, se les han sacado todo, y en eso me parece que es lo peligroso, cuando se toman decisiones que tienen que ver con mucho recorte para ordenar, pero te estás olvidando de que en esas medidas, si vos perdés humanidad, corazón, cercanía, cuerpo a cuerpo, de alguna manera, y te llevas pues. Coincido, plenamente, en todo lo que dice, para que Nacho, y le agradezco, que se pudo hacer unos minutos, para atendernos, porque, tal como me dijo, en esta entrevista, tenía actividades, así que le agradezco enormemente. Bueno, muchas gracias. 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 Política y Psicología